Ecos del interior, si mi vida está vacía, roces de desamor, encendida mi poesía, voces de mi interior, un canto trivial que acompasa el viento, el llanto igual traspasa mi sentimiento, tocas un verso recitando despacio, bocas en un universo buscando espacio, el lugar donde more la poesía, un hogar que no esconde la voz mía, dueñas las voces son.